¿Qué onda, paña linda? Ay, no sé, hermana, no sé qué voy a hacer a la noche. ¿Tú qué vas a hacer a la noche? Pues yo quiero ir a buscar a un chavo para ver qué onda, a ver si me da una buena pisada. ¿Pero en dónde, manita? Tanto hombre que hay aquí en Houston. Porque a mí me gustaría ir agarrando, pero tú sabes que a dónde nos quieren ahí. ¿Por qué, manita? Porque dicen que nos cagamos en el país. ¡Ay no, vos en serio! Y mejor nos vamos al Tropicana, ¿no crees? ¿Yo voy a cagar entonces ahí? ¿Yo voy a cagar ahí? ¿Para que se te dejen malas viejas? Madre, es que las viejas son bien putas ahí, bien chismosas. ¿Por qué será, manita? Porque nos odian, porque nosotras les quitamos a los hombres. ¿Pero por qué tienen vida a las hondereñas y a las sabadureñas? ¿Por qué serán? Porque son bellas. ¿Bellas? Y calientes. Madre, y esa jota que te dijo algo anoche, ¿qué fue la pendeja que te dijo la estúpida? ¿La pendeja la que me hizo así con el dedo? Ajá, ¿qué te dijo la pendeja? Yo no la entendí, pero yo creo que sí tuviste lo que hizo la puta. Sí, es una vieja bien celosa, ¿verdad? ¿Y de dónde se deja tierra? No sé, pero yo tengo una amiga que está en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Sí, ella se llama La Márgara. ¿La Márgara? Estás bien chingona, más chingona que yo, mana, ella te mata. ¡Ah! Esa mujer te pega. Imagínate, tengo miedo a ti, imagínate la puta esa. Mi amiga La Márgara tumba maridos, mana, ella te baja el mandado. ¿Y si vas a salir ahora? Vamos a estar a Los Ángeles a visitarla. ¿Cuándo? Pues yo creo que en un fin de semana. A ver si caso me acepta ella, le marco, no me conteste las pendejas, le deja la gran puta. ¿Y cómo te fue este día? Ay, mana, estuve bien despacio. Hoy nadie me quiere, nadie me marcó mi celular. Señalita, pero es que yo te digo que siempre te das una limpia en los inicios de la semana. ¿Pero limpia de qué? ¿Como de la Santa Muerte? De la Santa Muerte, limpia tu cabello, todo tu cuerpo con un huevo. Ahora resulta, ella me tiene envidia. Es que lo que pasa es que tú ves que las viejas nos envidian bien feo. ¿Por qué será, manita? Porque somos bellas y calientes. Manny, ¿qué pasó? Y le quitamos los maripos. ¿Y qué pasó con Javier, con tu ex novio? Ese puto ya lo enterré, mana. ¿En dónde lo enterraste, puta? Siete pulgadas, siete pies abajo. ¿Siete pulgadas tendera? La que me metí al puto. ¿A poco, manita? Ay, no quiero. La que me grande. Y gruesa y cabezo. Ay, quiero más pollo. Sácame la carne gasguizada. Sí, porque dicen que el pollo te hace más femenina, mujer. ¿A poco, manita? Sí. Pero me salen los pegos bien gachos a mi mano. Dios no, si yo te iba a pesar toda la puerta a mi. ¿Te gusta mi nuevo look? Luces, pero bien salvaje. Me dijo un tatuaje aquí, mira aquí, un tatuaje aquí. La gran puta, mira la gran puta. Parece la tigresa. ¿La tigresa? Sí. ¿O la María Félix? No, la tigresa con Juan de Luna. Pero yo tengo chiches, mana. Mira, yo soy mujer, yo tengo chiches, manita. Yo sé. Yo soy bien chichona, bien cachona. Toda vez bien salvaje. Cuando yo voy a los bailes, los hombres se me quedan viendo. Pero no sé si es por la belleza o por la gordura. Se ve que esta noche vas a triunfar. ¿Tú qué, manita? Sí. Ayúdame, es que estoy bien triste, bien sola. Porque sabes que ayer me dejó Miguel. Y te dejó con los ocho gatos. Me dejó ocho gatos, mana. Y sin dinero y cheque, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le haces con los ocho gatos? Ay, mana, yo no sé qué voy a hacer con este hombre. Yo lo quiero mucho a él. Sí. Pero lo que voy a hacer es, métete al aire y ahí... ¿En dónde? A la internet. ¿Qué es internet? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. ¿Qué es eso? Dicen que ahí puedes poner tu anuncio y que te hablan puros bolillos, negros, chicas... ¿A poco, manita? Chinos. ¿Pero es gratis o me cobran o qué es? Yo creo que tienes que pagar por poner tu anuncio. Ay, no. ¿Y tengo para comprar calzones? ¿Quieres que metan en internet, manita? Pero ahí vas a sacar para la comida de tus hijos locales. ¿Dónde eres tú, manita? Yo de Salvador y tú. ¿De Salvador? ¿Y tú? ¿Y tú haces pupusa? Sí. Yo soy de Honduras. Ay, ¿y tú qué haces? Yo hago sopa de caracol. Y tojadas. Sí, también tojadas. ¿Cómo? Y rice and beans. Rice and beans. ¿De qué te rías, gran puta? Honduras mejor que Salvador, desgraciada. Come mierda. No te burles de mí. No te pongas conmigo, pendeja, porque yo te mato. Y le marco a mi amiga, a la madre. Ella te da en tu madre. ¿Tanagres? ¿Y no te volviste? Vete a la pinche Burger King mejor. Vete a la verga y para McDonald's. Come algo, pinche flaca. Estúpida. Come mierda. Mejor también. Cuatro horas esta noche te van a que me maten todas. Ay, mano, estás grosera, manita. Yo le monto con las putas así. Esa es la gran puta. Pero es que yo les cobro. Yo quiero hablarle a mi amiga Margaret, es que ella no me habla. Yo le marco a Margaret y a sus pelados. Y la pendeja no me contesta, mi amiga de Los Ángeles. ¿Y qué hace la puta? Pues ya ves, se meten en internet como tú y yo. Ella saca dinero, manita. Por eso ella no nos habla. No me habla, Margaret. Es una culera, la pendeja. Porque es de dinero. Hace sus videos, anda a baile, a baile como un chapulín y la pendeja no me habla, no me manda un saludo. Ahora resulta. Ahora resulta que te abandona. Margaret, háblame, no seas una mala Margaret. Mándeme un mensaje o un video, no seas mala voz. La buscamos en internet. Buscamos en internet ahorita, ¿no? Es que, no sé, como que me fascina porque ella nunca me habla, vos. Oh, sí, ¿cómo es ella? Es bien bonita, chichona, nalcola. A ella le dicen la mujer que oculta. ¿Y a ti cómo te dicen? La famosa. Fantasma. La fantasma, porque yo espanto a la gente. Cuando yo te pienso, ah, va la gorda fantasma. Y la hace fruta. La doña linda, así con mi vela negra, yo las mato. Yo las corro de aquí, maná. Con las santis. Y la gente me ocurre también a mí. Con las santis. Yo creo mucho en ella. Yo sé, porque... Esa mujer, esa mujer no juega. ¿Con ella la mujer? La Santa Muerte, no se juega con ella, vos. Ah. Esa muy poderosa. Sí. Más poderosa que la Madonna. ¿Y cuándo vas a ir a Honduras, vos? Ay, no sé, maná, es que ya espero mi visa. ¿Qué? A mí se vea que si no te portabas bien, te amas de portar. Ay, no, maná, no quiero eso. ¿Por qué? Yo batallé mucho para llegar aquí. ¿Cuánto pagaste vos? Dos dólares. ¿Qué? Dos dólares. ¿Por qué dos dólares? ¿Por qué está marato? Porque soy gordita y le mame la verga al coyote. Ah. Si todos los caminos le van a hacer la verga. Sí, mi amor. Así somos las catrachas. ¿Y cuántos años tienes aquí? Yo tengo ya como dos años, maná, pero es que nadie me quiere por gorda y fea. ¿Y no que te acabas de divorciar? Sí, pero es que ese peso no soy amor. Ese hombre no me ama, manita. ¿Y cómo está mal pelado? Está guapo, pero como que no me daba su cheque ni nada, maná. Ahí me conté a un muchacho, maná, que tiene una rueda toda bien grande, parece a la anaconda. ¿Y qué es negro? No, manita. Es un gringo. ¿Y cuál es negro? Es que mira, anoche que estaba yo caminando y yo lo miré. Le dije, papacito, ven para acá, chiquito. Y volvió. Le dije, yo te doy todo mi cheque. Y el cheque de mi abuela y del gobierno. Yo le hago pupusas, ¿sabes, maná? Yo le hago tamales. ¿Salís a caminar? Y le compro casa. ¿Salís a caminar en la noche? Sí, manita. Así se vende el culo. ¿Y no te hagas miedo que tengo una arrastrada? No, maná, es que tengo que pagar mis pilas. ¿Y la comida de los gatos? Ay, no, maná, esos gatos ya me tienen arte ya. ¿Te los vas a regalar? Los voy a regalarlos en el ebay o en internet. Sí, verdad. Porque son muchos para anoche, para una mujer como yo. Yo no puedo. Pero vete a la fiesta y ponte a vender tamales. ¿Qué es eso a la fiesta? A la fiesta, a donde venden. ¿Ah, de aquí en el supermercado? Sí, ahí ponte a vender tamales. ¿Y ahí se venden tamales? Sí. Es lo que tú haces vos. Pero voy a hacerlos ahora en la noche, porque en la mañana te pongas ahí en tu puesto. Tu crema, manita. Sí, ahí te va a ir el tiempo a que saques para los gatos. Bueno, entonces vamos a terminar este video. Yo espero que mi amiga madre me mande un mensaje. ¿Y si no tienes carne para los tamales? Mata a un gato y le pones carne, ¿verdad? No, yo no soy así, pinche coriona india, chuta. ¿Qué te pasa a vos? Nadie va a saber vos. Esas animales de Dios, mujer. ¿Qué te pasa? Ahora resulta. Pero es la crisis de Obama. Ah, sí, es verdad, la crisis. La crisis de Obama que ya, mira, nos dejó sin clientes. Estamos solas. Deja tú, mana, que no tengo ni para hacer mis uñas. Mi pericura. Ay, mana. Tengo las uñas como dinosauria, mamiña. Pues vámonos a caminar, a ver si sale algo. No me gusta caminar, porque me hacen muchos guatos los pelados, manita. No me dejan caminar en paz vos. Ah. ¿Y cómo le vas a hacer? No sé, pero yo pienso, yo pienso que mejor voy para, yo quiero para Los Ángeles con mi amiga Márgara, que esa pendeja no me contesta, mana. Mándale un e-mail. Yo creo que sí, yo creo que sí. Márgara, si está viendo mi video, Márgara, por favor, contéstame. Mándame un mensaje, soy otra amiga, la doña linda, la chichona, que ha hecho una chacalosa. Esta es mi amiga del Salvador, la pupucería. Ay, nos vemos. Un beso grande para toda la gente. Dile adiós. Y adiós a todas las patinas. Un saludo para mi amiga que se llama Nicole, Nicole Crawford de San Antonio, para mi amiga Juan Carlos, que le dicen la Veruca. Ella se llama Veruca. Y un beso para la Joshua y la Leroy. Ay, no, que sea eso. ¿Por qué? Porque te dejo una pendeja, manita. Voy a dar a Burger King, fulera. Ok, amiga, nos vemos mañana. Bueno, un besito. Un besito.